Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo activar marca de agua en Motorola Edge 50 Neo. Bueno, para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación aparato, está aquí, pues pulsamos y ahora encontramos el icono de ajustes. El icono de ajustes se encuentra en el rincón derecho, pues pulsamos y buscamos marca de agua. Aquí está, no hay que buscarla mucho, pues pulsamos para enterar. Como podéis ver, está desactivado. Lo que tenemos que hacer para activarla es activar marca de tiempo y marca de agua del dispositivo. Y como podéis ver, aquí tenemos un ejemplo de una fotografía con marca de agua activada. Y aquí tenemos cada tipo de marca de agua. Tenemos M como Motorola, porque ese teléfono es Motorola Edge 50 Neo. Y además tenemos aquí más información. Si desactivamos marca de agua del dispositivo, eso desaparece, ese M como Motorola. También podemos cambiarlo, desactivar marca de tiempo. Y aquí en el rincón derecho, desaparece marca de tiempo. Pues nosotros vamos a activar todo para ver cómo funciona esto. También podemos añadir nuestra firma, como el nombre, bueno. Así. Y ahora podemos volver. Marca de agua está activada. Vamos a sacar una foto. Vamos a ver si funciona. Y aquí, como podéis ver, tenemos una foto nueva con marca de agua número uno. Es marca de agua de ese motorola y también marca de agua del tiempo. Bueno, es todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. ¡Gracias!